Música Y bueno chicos, aquí vamos con la segunda parte del video No voy a hacer intro porque parece que es innecesario Y es que son tantas cosas que me ha toco dividir el video en dos partes O hacer un video concretamente de 20 minutos Pero mejor lo hacemos en dos partes A ver, vamos a enseñarles lo que sería ahora mismo en pantalla Voy a estar viendo las escaleras de la Jugendbel 2 y 3 Esto va a ser, como les dije, el evento parece que se va a dividir en tres partes Sería bastante épico Entonces tenemos en la Jugendbel 2 Tenemos en los primeros 10 puestos 5 terras XP En el puesto 20, 20 fichas En el puesto 30, una arpe de velocidad nivel 2 especial En el puesto 40, 20 fichas En el puesto 50, una estrella plata En el puesto 60, 20 fichas En el puesto 70, una reactor En el puesto 80, 40 fichas Nuevamente nos dan 100 fichas por escalera Pues ya saben las recompensas a ver de la Jugendbel 3 Aquí se las voy a estar presentando Sería en el puesto 10, una estrella bronce En el puesto 20, 10 fichas verdes En el puesto 30, una estrella plata En el puesto 40, 25 fichas del baúl de los recuerdos En el puesto 50, un enorme de debilitamiento nivel 4 En el puesto 60, 25 fichas En el puesto 70, una estrella platino En el puesto 80, 50 fichas En esta ocasión tendríamos un total de 100 fichas más De acuerdo Por escalera hasta el momento vamos consiguiendo 300 fichas Les voy a presentar también lo que sería el bingo Que nos van a dar En lo que se pueden ver las diferentes recompensas En la fila 1, 35 fichas jackpot Fila 2 de manera vertical Horizontal luego Estrella 2 estrellas oro Un orbe de ataque nivel 5 2 perdón 4 fichas reactor Y hacia abajo tenemos Un orbe de velocidad nivel 5 Ojo, este sería el segundo bingo Que tiene este tipo de recompensa de orbes Un orbe nivel 4 de XP 2 estrellas platino, perdón 3 orbes de nivel 4 de XP 2 estrellas platino 5 estrellas plata Y por último por completar todo este bingo 3000 de oro De acuerdo Hasta ahí vamos súper bien Súper clean No creo que hayan quejas de absolutamente nada Les voy a presentar ahora aquí la tabla La presentación de lo que sería El valor de cada recompensa Dijimos que consiguiamos 300 fichas En las diferentes escaleras Y otras 120 fichas de las cajas diarias Y si eso se continúa para la segunda semana Serían un total de 220 De 240 fichas Ahí pues como que nos faltará una Para que sean 250 fichas Eso nos da como tal Un total de A ver, digamos 250 en cajas diarias Tanto en la primera como segunda semana Más las 300 Serían un total de De 500 y tantas Y se dirán Pero venga que no nos alcanza para absolutamente nada Tranquilo, tranquilo Mi hermano que todavía me he saltado una parte Aquí en pantalla van a estar viendo Lo que serían las recompensas O sea, las recompensas que van a ver Completando las misiones Entonces vamos a colocar esto en grande Para perderlo Tenemos diferentes Como le digo Este evento va a estar como en 3 partes Porque aquí nuevamente lo tenemos en 3 partes En la primera parte vamos a conseguir un total A ver, de 100, 200, 300, 400 fichas En la segunda parte vamos a conseguir un total de 100, 200, 300 Nuevamente 400 fichas Y en la última parte otras 400 Entonces 4 y 4, 8 Y 4 más 1200 fichas por un lado, ¿de acuerdo? Tendríamos 1200 fichas Un total de 1500 No sé tantas fichas Pongámosle 1500 Entonces volviendo a la parte de recompensa Que nuevamente les vuelvo a colocar la La imagen Tendríamos para reclamar el mutante exclusivo Que ya les voy a presentar la imagen Y sus genes Y también sus estadísticas Y tendríamos para reclamar Ya sea un mutante con skin Dependiendo de que tanto te guste O que tanto necesitas al mutante Mire que también vamos a tener El Orbit de Xperia y Bel 5 Entonces A mí en lo personal Yo voy a sacar el mutante exclusivo Obviamente por evento Voy a sacar la skin del invadron Que me gusta mucho Y si me decido O me alcanza Podría sacarme al mutante Del amo de las llaves Que también tiene un skin interesante Ya las recompensas Que son del Orbit Del Estrello y eso y demás No diría que sea muy recomendable Ahora Si tú quieres conseguir O sea ¿Cuál sería mi consejo? ¿Qué mutantes son Verdaderamente relevantes aquí? Si pudiéramos conseguir El mutante de 1000 fichas El mutante de 800 fichas Date por servido Mi hermano Porque el de 800 fichas Para conseguir ese mutante La única forma sería En el Madness Y la verdad Cuesta Cuesta un huevo ¿De acuerdo? Ya dejando esta parte de lado Ya sabes que consigues Un aproximado de 1570 fichas Con la compra De las 200 fichas Un total de 1700 Aproximadamente 1700 y algo Pues a ver si te alcanzas A las 1800 Para ese par de mutantes Que te recomendé Y ahora vamonos Con los veganos Ah perdón Espérate Venga venga No me falta una cosita más Tenía Ya lo dije en la primera parte Pero tenemos La caja misteriosa De invierno 1 O sea que posiblemente Va a haber otra caja de invierno Y pues ya dijimos Que tenemos al mutante Agis Krampus Yigedrasil Y miroku Aquí les voy a estar mostrando En pantalla Sus skins Porque realmente Son hermosísimas Hermosísimas Pues empecemos Con lo que a mi Pues mi favorita Que sería el mutante Agis Ya saben Genes Sables o morfo Es muy muy bonita A mi me parece adorable Pero por el costo De mil de oro Y pues Tienes la posibilidad De que no te salgan Todos a la primera Te costaría como unos 4 mil Para estar seguro Y venga Que si merece la pena O no Pues venga Ya es decisión tuya Ahora si Aquí les voy a mostrar En pantalla Vamos a estar mirando Los stats del nuevo mutante El mutante exclusivo De este evento Es una especie De Heindal Se podría decir Va a ser exclusivo Como el vi repito Y tenemos una vida base De 2746 Al no tener estrella Pues va a ser simplemente Esta vida Con una velocidad De 6.06 Y un daño Que El daño base Va a ser de nivel 1 De 1025 Cuando llegue a nivel 10 De 1966 Y en el otro Pues igual La habilidad va a ser De debilitamiento Esto ya saben Que se mejora En el nivel 25 Otro 25 Hasta el 25% De la habilidad Por lo general Entonces Venga Que está Pues el diseño Está un poco raro Es una especie De Heindal No sé Se me echó Con la Sailor Moon O algo así En pantalla Van a ver En esta primera semana También les dije Que iba a vender El mutante A Sailan Entonces Les dije Que iba a vender Una esquina Aquí en pantalla Van a estar viendo La esquina Está pues interesante Está un poco rara Pero interesante No me termina De gustar Algo No me termina De gustar La forma En como se ven Nosotros Si se lo hubieran De hecho Un poco más grande Para que le cubriera Un poco más la cara Pues no me termina De gustar La esquina Así de simple Ya está No tengo nada más Que comentar Respecto a esto También tenemos Otro bingo Que este bingo Va a ser Digamos El oficial De todos los mutantes Exclusivos O con skin Que han sacado En este Digamos Para este año No me acuerdo Va a ser un bingo 2020 En los cuales Tenemos La skin Del señor dragón El mutante Exclusivo Nuevo que ha sacado El águis A Sailan Horus Como que se llamaba Esta Missy El fénix Cayo Kitty Doctor del farol El nuevo mutante Exclusivo La skin De super nobus Y la skin De la Andrómeda Y pues las recompensas Son las siguientes Tendríamos Dos estrellas Platino Por un lado 30 fichas Retos 6 fichas Reactor 1200 de oro Por el otro lado Tendremos 1800 de oro 4 estrellas 4 estrellas oro Y 75 fichas Jackpot De acuerdo Y para un total De 3000 de oro Cuando completes En su totalidad Todo Todo El bingo Yo creo que no voy a alcanzar A completar Ni uno solo Bueno Eso será El segundo bingo Y ahora si Les presento Las otras skins Que nos han presentado Procavish El de invadrón Me parece Una chulada Es con fichas De lego Siempre este mutante Me ha gustado muchísimo El diseño Genes ciber galáctico También tenemos Al Cayu Kitty Este la verdad La skin Pues no me parece Pues nada Del otro mundo De hecho me parece Que está muy pierna Se ve un poco raro Genes ciber Somorfo Ya pues Decepción de cada quien Y el gusto de cada quien Y ahora si Para los veganos Y come hierbas Vamos a estar viendo Lo que sería El nuevo reactor Aquí en pantalla Les estaré presentando Cada uno de los reactors Les hablaré en profundidad Pero venga No tiene mucho misterio Tenemos Espectro de la cripta Mutante Sanit Death Machine Como es que se llama Este mismo Creo que se llama E-Rei-Kai-Bo Tal cosa Y este nuevo mutante Pues ya les estaré mostrando Los stats Para mi No es un nuevo mutante Simplemente El skin del mutante Quimera Y ya está Que literalmente Es un diseño Muy 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 Pero reciclado Y aparte muy mal Esto va a tener El costo de 5 fichas Por lo menos El precio de oro No está tan 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 elevado Pero Ya van a ver Que los stats Del nuevo mutante No están nada mal Por lo que Tal vez Merezca un poco la pena Al menos el mutante Aquí lo van a ver Basilisco Y es dragón Imagino que el basilisco Se referirá a una parte Del mutante Y pues la otra parte Pues la otra Esto con una vida base De 3333 Una velocidad De 3.23 Un daño base De 921 Cuando sube nivel 10 1381 Así Una La habilidad De atorción de vida Genesomorfo mítico Que sucede con este mutante Chicos Que aquí nos hicieron una trampa Lo que sucede Es que este mutante Va a tener Estrella platino Es decir que todos esos stats Que yo les he dado A continuación Tienen que ser el doble Es decir que la vida Sería de 666 De vida Si eres mutante Creo que con más vida Dentro del juego El daño Tendría que ser De 1842 También tendría un daño Bestial Super mega bárbaro Que con un orbe De velocidad Debería pegar Una barbaridad De eso Sin duda alguna Que otra cosa Pudiéramos rescatar En la segunda parte Creo que ahí lo dejamos Ya vimos los stats Del nuevo mutante Que te recomendaría yo Pues estarme siguiendo En este canal de youtube Por favor Dale a like Si el video te ha gustado Si las novedades Te parecen de verdad Novedades Y pues nada No me quedaría de otra Que decirte Que nos veríamos En un próximo directo Pero 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 este directo video También te invito A que sigas mi página Que va a estar En la descripción Donde hago directos Cada noche Y en los que probablemente Voy a estar jugando Pues los eventos de navidad Y pues ahí nos vamos enterando De los bugs Que vayan saliendo Entre otras cositas Y también te puedo agregar En fin Ahora sin más que decirlo así Nos vemos en un próximo directo Eh Video Chao Chao Y este es el día Chau 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 Gracias.